Hay muchos trabajadores que están inconformes por haber perdido su caso, cuando era un caso que definitivamente estaba al 100%, aquello iba a salir a favor de ellos. ¿Y cuál fue su sorpresa de ellos? Que salieron en contra de ellos y a favor del patrón. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción de magistrados, jueces y licenciados. Ahorita queremos que nuestra señora presidenta que va a entrar ahora, su apoyo para que esos expedientes de esos casos, de esa gente, se vuelva a estudiar, a reabrir o a analizar para ver qué es lo que sucede. Es una noticia y es un buen panorama que tenemos en el área obrera, de que la presidenta tenga esa visión de analizar esos expedientes, obtener ese criterio de tomar la iniciativa en ese tema. Porque sí, hay mucha gente inconforme, muchos obreros inconformes, que no estuvieron de acuerdo al dictado de su caso. Hay trabajadores que salieron con laudos, con muy buenos laudos, pero en la última resolución le quitaron la cantidad de dinero que había obtenido en el caso. ¿Por qué? Porque hicieron maniobra, hicieron marrullería, para que al último el trabajador no aceptara, o sea, no recibiera nada. Entonces, hay mucha inconformidad. Nosotros queremos que analicen nuevamente nuestros casos. Ahí tenemos copias, copias en consideración y arbitraje federal. Nosotros en persona también tenemos nuestras copias para pedir de eso. Gracias.